Con motivo de la festividad de la Sagrada Familia, la Hermandad de la Santísima Virgen de Criptana llevaba a cabo la tradicional celebración de esta importante fiesta con la organización en las instalaciones del Santuario de la Patrona Criptanense del acto homenaje a los matrimonios que durante este año 2010 han cumplido 25 y 50 años respectivamente de casados. Durante el acto conmemorativo presidido por el párroco de la localidad, las parejas que han cumplido sus bodas de oro y plata han participado de una celebración muy especial que comenzó con una misa y que finalizó con la recepción de diversos obsequios recordatorios de este día, recuerdos concedidos por parte de la parroquia y de la propia hermandad. De esta forma y como viene siendo tradicional en el municipio de Campo de Criptana, se conmemoraba la festividad del Día de la Sagrada Familia.